Hace cerca de tres meses, 41 colombianos llegaron a República Dominicana con las ganas de luchar por ser los ganadores del desafío 2011. De los seis equipos que emprendieron esta contienda, sobrevivientes, retadores y paisas lograron mantener su bandera y lucharon con el corazón por dejar en alto el nombre de sus regiones. Estamos aquí para conocer cuál de los dos finalistas, Jader o Mauricio, debe ser el ganador del desafío. Sin embargo, ustedes, quiero decirles, son triunfadores también esta noche porque se ganaron el derecho de defender su bandera y demostraron a lo largo de esta batalla el coraje y la valentía propios de la mayoría de colombianos que trabajan día a día por lograr sus objetivos. Así que bienvenidos a esta gran final del desafío. Me encanta volverlos a ver así de elegantes y de recuperados. Hoy, luego de pasarte por situaciones muy difíciles y también halagadoras, dos hombres que demostraron tener las cualidades necesarias para ser los ganadores del desafío, vienen a este escenario a conocer el veredicto de los colombianos. Jader Arizala, valiente y aguerrido médico representante de la zona pacífica de Colombia. Y Mauricio Morales, un artesano prudente y tenaz que lució la camiseta de los retadores en nombre de esa Colombia poco conocida pero llena de virtudes quien en una cerrada competencia obtuvo la piedra sagrada. Bueno, Jader, Mauricio, estos sí son nervios, ¿sí o no? Yo me imagino cómo se deben sentir. Pues ustedes están aquí por el gran desempeño que tuvieron en el desafío. Eso fue lo que los trajo hasta aquí, hasta el final del camino. Bueno, bienvenidos. Bueno, Jader, tú llegaste desde Tumaco, ¿no? Y yo me imagino que de pronto por estar lejos de tu tierra, en algunos momentos te dieron ganas de abandonar el juego, pero tú rápidamente recuperabas el ánimo. ¿Qué crees realmente que te trajo hasta aquí? ¿La estrategia, la persistencia, la suerte? Realmente yo creo que el que me trajo aquí fue Dios. De todas formas, Él es el que hace que las cosas se hagan realidad, aparte de los muchos consejos y los ánimos que nos daban mis compañeros, algunas personas que quedaron en el camino y quisieron que recapacitara en algún momento. Entonces creo que en primer lugar el beneficio de todo esto es Dios, mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi hijo y mis compañeros. Bueno, Mauricio, por primera vez una persona del Putumayo representa o participa en el desafío y de qué manera, por Dios. ¿Cómo crees que tu carácter representa a la gente de tu región? Bien, Margarita, pues yo pienso que mi carácter representa a la gente del Putumayo como una personalidad de unas personas guerreras que luchan día a día por conseguir sus sueños y, por supuesto, salir adelante. Demostramos que somos también personas que necesitamos de las oportunidades y que somos capaces de ser tenidos en cuenta para cualquier tipo de eventos como este. Así es. Pues hoy su suerte no estará definida por una competencia ni por sus compañeros de viaje, sino por los máximos jueces de esta experiencia, los millones de televidentes que los han seguido durante todo este tiempo. Bueno, veamos el recorrido de este par de guerreros. Él es el león. Mi nombre es Mauricio Morales, del Putumayo para Colombia, con mucho orgullo. ¡Hasta abajo, Putumayo, dale! ¡Hasta abajo, Putumayo, dale! ¡Guau! Mauricio, felicitaciones. Eres el ganador del desafío de capitanes. Dios mío, gracias. Gracias por mi Putumayo. Mauricio, puedes mirar la ruleta. Es pensado darle una casa a mis hijos, que no tengo todavía una casita a mis hijos. Pero vamos a ver qué pasa. No tengo que elegir ya. Te quedo con el beneficio grupal. Hoy trajo comida. No, papá, ¿qué? No. O sea, es un perrajo. Mauricio, felicitaciones. Eres el ganador del desafío de salvación. Este collar es para ti. ¡Felicitaciones! Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Bueno, Mauricio, este fue tu paso por el desafío. Bueno, yo me imagino la cantidad de recuerdos que te debe traer ver todo esto, ¿no? Pero bueno, es hora de que veamos el recorrido de tu compañero, Jader. Por supuesto que sí. Me hicieron reaccionar, me dieron un coca chiquitín, reacciona, que estás aquí por algo. De corazón, sinceramente y como entrenadora, en mi equipo te habría sacado hacía rato. ¡No me hagas! 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 ¡Toma la responsabilidad! ¡Toma la responsabilidad! ¡Jadera! A mí no me da ni un poquito de risa, p***lo oye. O sea, acabas de cagarte todo. Todo y me haces quedar como un p*** con todo el mundo por todo lo que has dicho por ti, gran p***a. Ustedes lo ven de esa forma, se los respeto. Pero no voy a ponerme a pelear con ustedes. Ahora sí se van a dar cuenta que aquí no está el que da a papaya y amada. ¡No te hagas, mamá! ¡Jader, felicitaciones! ¡Gracias, Dios mío! Jader, por haber sido el ganador. Quiero brindar y quiero darle gracias a Jader porque nos dio la oportunidad de conocer Playa Alta. Las amazonas están felices, contentas. ¡Guau! Por fin unidos de tantos luchados. Con su coraje, carisma y valentía le dieron un ejemplo al país. Ustedes dos recorrieron un camino muy duro para llegar hasta acá y se ganaron un lugar en esta gran final de la lucha de las regiones. Bueno, Juan Ignacio Velásquez está siguiendo el foro de la página web en donde los internautas están participando activamente. Juan Ignacio, buenas noches. ¿Cómo está todo por allá? Margarita, muy buenas noches. Un placer saludarte. Y un saludo muy especial también para paisas, retadores y sobrevivientes. Y un abrazo muy cálido para los dos finalistas, para Jader y para Mauricio. Pues sí, voy a estar aquí muy pendiente del foro que montamos en la página www.caracoltv.com A través de ese foro ustedes pueden, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, que sabemos que nos siguen en el desafío desde cualquier parte, para que ustedes opinen, comenten sobre esta lucha regional. Esta noche tenemos dos invitados muy importantes. Quiero que los conozcan ya mismo. Se trata de Doña Bonifacia. Ella es la mamá de Jader y de Kevin, el hermano de Mauricio. Doña Bonifacia viajó desde Tumaco para acompañar a su hijo Jader y lo propio hizo Kevin desde Mocoa para acompañar a su hermano. Muy buenas noches. ¿Cómo está Doña Bonifacia? Kevin, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo va todo? ¿Nerviosa? No. ¿Tranquila? Sí, confiando en Dios, sí, estoy bien. Hay que recordar que Jader durante varias oportunidades, permítame por acá, yo creo que sí está un poquito nerviosa, tranquila, tranquila. Jader varias veces la mencionaba usted como el motor que lo apoyaba para de alguna manera ahí espiritual poder seguir adelante. ¿Cómo cree que su ejemplo logró en Jader para que no desfalleciera? ¿Cómo lo marcó a él para poder llegar hasta esta instancia? Pues siempre le estuve inculcando los valores, ese respeto por las personas, entonces se asimiló muy bien eso, entonces eso le valió mucho allá. Eso está muy bien. Kevin, ¿cómo es esa historia de que usted como hermano de Mauricio fue el que lo empujó a que fuera a hacer la fila cuando se hizo la convocatoria para el desafío? Estamos hablando de hace muchos meses ya. Bueno, en realidad, Juan Ignacio, Mauricio no hizo la fila, sino que envió el video. Recordemos que en esta ocasión Caracol abrió la convocatoria para otras regiones. Sí, los retadores. Y pues los retadores, exactamente, otras regiones del país. Y nada, pues Mauricio siempre fue el sueño de él estar en un desafío, pero por esas circunstancias no se había dado la oportunidad. Sin embargo, esta vez lo hicimos, estábamos en la sala de mi casa, viendo el canal, sale la propaganda y Mau me dice, me encantaría ir al desafío. Pues hagámosle, hagamos el video, tengo algunas experiencias en televisión, démosle de una. Lo hicimos con una cámara. Así es. Qué bien. Fue algo sencillo, muy casero, pero creo que contundente, por eso Mau está donde está y me alegra muchísimo. Bueno, ya ves hasta dónde llegó, gracias a tu ayuda. Recuerden, tenemos abierto el foro CaracolTV barra diagonal desafío punto com. Ya van a comenzar a llegar las preguntas y los comentarios de todos ustedes y también, por supuesto, para nuestros dos invitados acá en el tapete rojo. Saludamos entonces a los internautas que ya comenzaron a escribirnos a través de CaracolTV barra diagonal desafío punto com. Y aquí hay algunas preguntas para la señora Bonifacio, la mamá de Jader. Nos escribe Mónica, un saludo en la ciudad de Cali. ¿Cómo era Jader de niño? ¿Travieso o tranquilo? Mire, le cuento a Juan Ignacio que Jader era inquieto, era imperativo, era explorador. Tanto así que Jader, cuando lo mandábamos a la tienda, a la tienda a comprar, él en moto, encendía la moto, y salía corriendo. Y no volvía. Y no volvía. Y no volvía, hasta que no traía el mandado. Él tenía unos vehículos imaginarios. Ajá, y entonces era muy explorador. En el... había un... un tanque elevado en Tumaco, y entonces allá, a los seis añitos, él se subió allá, al tanque elevado. No, pero le dio muchos dolores de cabeza. Muy tremendo, muy tremendo, muy inquieto. Bueno, veamos que siguen preguntando los amigos que nos escriben a través del foro. Esta vez saludamos a Jorge, que está en Pasto. Durante el programa, no vimos a Mauricio enojado. Eso es verdad. ¿Cómo es él cuando está de mal genio? Qué buena pregunta. Bastante buena. Mauricio sí, es una persona muy calmada, es un ser humano muy íntegro, pero todos tenemos nuestros límites, ¿cierto? Y creo que... cosas como... la hipocresía, como la mentira, o como la traición, o todos esos antivalores hacen que... que se ponga como de mal humor. Eso es lo que lo saca de Casillas A. Así es. Muy bien. Bueno, ustedes sigan votando. Les voy a adelantar algo. 48% contra 52% va la votación. En sus manos está quién va a ganar esos 300 millones de pesos. Todavía no les puedo decir quién va ganando, pero así va la votación. Margarita, continúa, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. No pensé que nos ibas a adelantar esa cifra tan pronto. Nos ibas a poner tan nerviosos desde ahora. Bueno, aquí en el estudio también tenemos la presencia de las comitivas que han venido a acompañar a nuestros finalistas. Por ejemplo, la gente del Putumayo, encabezada por el señor gobernador del departamento, doctor Julio Bayron Viveros. Un aplauso para él y para Mauricio. Su protegido. Y desde Tumaco, todos los seguidores de Hader con Harry Montaño y su primo, es su primo, y Diane Arizala, su hermana. Un aplauso para ellos, para él. Bueno, todos ustedes vivieron momentos muy complicados y exigentes, por ejemplo, el paso por las cavernas del exilio, nada menos que eso. Quienes estuvieron allí tuvieron que soportar las extremas condiciones de esos territorios. Vamos a ver, vamos a ver cómo fue el paso por esos lados. y para los tres equipos que quedan, los lugares de alojamiento van a hacer las cavernas del exilio. No le deseo a ninguno de ustedes ese triste destino. Esta es la caverna del exilio alta. Por lo menos de día no hay murciélagos. Aquí llegarán quienes ocupen el cuarto lugar en el desafío territorial. Pienso que nos deberíamos hacer afuera porque después llueve y nos vamos. Pero es que acá es más húmedo y como es más húmedo pueden venir más bichos. Esta es la caverna media del exilio. Quienes vivan acá tendrán que pasar buena parte del día con los murciélagos. Estamos en la historia de la iglesia. Vemos que no tenemos posibilidad de comida ni de nada. Esta es caverna baja del exilio. Quienes ocupen el sexto lugar no tendrán nada que comer. ¿Eso que se orinan encima? Es un castigo y la estamos pagando caro porque estamos con murciélagos que se te orinan encima. Huele a humedad horrible. No hay forma de pasarla bien en una cueva así porque es una cueva y linda. Las dificultades que genera la caverna son sencillamente el no poder dormir en un lugar estable. ¿Vos lo sentiste cuando te orinaban los murciélagos? No, marica, yo no. Yo tengo vida. ¿Qué haces? Alguien, mira. ¡Ay, no! ¿Qué haces? Ay, no, echarlo en el porque hay murciélagos en todos lados. ¿En todos lados? No, pero acá en la cuna se va a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me quiero bañar, me siento asquerosa. Tampoco quiero regresar a esa cueva. No hay comida, no hay cocos, no hay nada, no hay cómo dormir. Volver a sentir los murciélagos orinándote y volver a la cueva, no sé, ya no más. Héctor, los costeños permanecieron un tiempo prolongado en esas cavernas. ¿Qué fue lo peor de tu estadía en ese lugar? Uy, solo acordarme me se me... algo aquí en la garganta. Bueno, eso fue un hotel cinco estrellas, tres días, dos noches, sin comer, sin bañarse, solo con agua, donde tú dormías en Guano, en el excremento de los murciélagos, bichos por todos lados. Fue una experiencia que tocó bajo y si salías de ahí, créeme que ibas para arriba. Eso era una de las mentalidades que tenía. Tras de eso tenía encima la bajada de la bandera de los costeños que me pesaba a mí en el alma. Pero con ese pecho de ese cordobés, de ese monteriano, de ese costeño, sabía que iba para adelante. Fue durísimo. Y aquí está mi compañera Jenny que también lo vivió conmigo. Fue una experiencia horrible. Y tras de eso tuvimos una baja que fue Moñi que se fracturó la pierna en ese entonces allí. Fue algo como una experiencia muy amarga, pero gracias a Dios salimos de ahí, ¿no? Salimos muy chéveres. Bueno, en realidad, vivir un desafío es algo que deja huella. No solo por las condiciones de los distintos territorios, sino por el reto que supone la convivencia y además por la exigencia de las pruebas. Pues tres equipos tuvieron la oportunidad de mantenerse en esta aventura y de probarse a sí mismos en representación de sus regiones. Veamos la historia de los paisas en esta contienda. Bienvenidos al primer juicio del desafío. El paisa no se enamora, dios que me echan los perros, los paisanos no reímos, nos cagamos de la risa, el paisa no es orgulloso, el paisa tiene una chica, el paisa se reen. Me llevaron a un centro de salud y me hicieron una hechámenes. Sería capaz de dar la vida por cualquiera de mis compañeros. Hasta la final. Se nos vuelve y la Lupe es muy compleja. Cuatro. ¿Cómo? Dos, cuatro. Dos, paisas, paisas. Pócalo, 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 pócalo. ¡Paisa, paisa, paisa! Motañas de mi tierra, deja que estiren mis hijos sus dolorosas esencias. ¡Adiós! Luis, más de la mitad del equipo paisa llegó a la fusión. ¿En qué radicó el buen desempeño de tu equipo? La verdad, yo creo que somos un pequeño o una pequeña parte de esa Colombia mágica que sueña, que lucha y que se esfuerza a pesar de los problemas. Yo creo que soñamos para mantenernos unidos, para mantenernos y comprendernos. Entonces, cuando nos pusimos en el puesto del otro, comprendimos de que el otro también tenía dificultades y pudimos asumir las dificultades del otro y llegar muy compactos hasta el final y yo creo que eso fue lo que los mantuvo hasta la final y por eso llegamos tan lejos. Bien, pues al igual que los paisas, el equipo de los retadores que participó por primera vez en esta lucha tuvo un excelente desempeño dejando en alto el nombre de regiones que nunca antes habían tenido una representación en el desafío. Recordemos el recorrido de los retadores en esta aventura. Ustedes representan un grupo de compatriotas que viven en una Colombia de la que poco se conoce pero que está llena de gente aguerrida. Bienvenidos. Felicitaciones porque han logrado dejar su nombre y su bandera en alto. ¿Qué es lo que pasa en Playa Baja? Hay alechera. ¿Qué es alechera? Tenemos mucha ventaja para ahorita el desafío de salvación. Ya deben estar azarados allá. Yo espero que llegue y ¿quién ganó? Los retadores. Él sabe eso. Bienvenidos al juicio. Saben que nosotros nos queremos de una manera hiperespacial. Tu historia en el desafío va a terminar. Estamos en vida de extinción. El que quede de tercero va a tener que bajar para siempre su bandera. Perdónenme, Pachi. Ay... Seidy, ¿cómo crees que la condición de ser la menor de todos los participantes afectó tu desempeño en el desafío? Pues la verdad, Margarita, no creo que me haya afectado para nada porque yo creo que di mucho, di más de lo que más de una de mis compañeras pudieron haber dado. entonces ni mi estatura ni mi edad me hicieron, o sea, fue dificultad para mí, para yo poder llegar hasta donde llegué, entonces no. Antes de ser orgullosa de ser la chiquis del desafío 2011. la famosa chiquis. Sí, orgullosa. Pues bien, así como los retadores, el equipo de los sobrevivientes fue conformado por competidores de diferentes regiones de Colombia. Tras la eliminación de sus equipos originales, sus participantes tuvieron que pasar arduas pruebas para permanecer en el juego. Esta es la historia del equipo verde. Los ganadores van a poder seguir en competencia. Ustedes seis conforman ahora un nuevo equipo, es el equipo de los sobrevivientes. En el podio hay tres puestos y siempre estamos de segundo, o sea, somos unos mediocres. Los sobrevivientes están viviendo como en un limbo porque no han podido acceder a Playa Alta. Algo está pasando con nosotros, o nos focalizamos en esto o esto se va a ir a la chingada. Ya va siendo hora que se mueva este equipo de alguna manera. Sobrevivientes, ¿qué vamos a hacer? ¡Gara! 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 ¡Gara que no me iba sin comer de playa! Bueno, yo pienso que el aporte de este equipo que sufrió tanto en una carrera que todos libramos fue que nosotros teníamos una responsabilidad casi que doble porque veníamos de haber bajado las banderas de nuestros equipos y eso hacía aún mayor el esfuerzo y las ganas que estábamos teniendo para mantenernos en el juego. Entonces los sobrevivientes en el desafío 2011 pienso que fueron como esa clave de donde también quedaron muchas regiones que bajaron su bandera pero que quedamos algunos representantes y eso es muy valioso en un juego como este. Bien, pues este fue el trayecto de las tres regiones que conservaron su bandera pero el grupo no está completo todavía, este año el desafío le dio la oportunidad a cinco ex participantes de ediciones anteriores de volver a competir y solamente tres se ganaron el derecho de quedarse, recordemos su paso por esta aventura. Hoy, cinco participantes de desafíos pasados tendrán la insólita posibilidad de demostrar que son dignos de volver a ser parte de esta lucha. ¡Listos! ¡Ya! Contreras Él es Farid La Verde Le expresento a Arlex Ávila Llegó un buen elemento, es bacano y todo, el elemento somos todos, ¿no? Todos, todos, ¿no? Esto es un equipo sobrevivientes, un cero equipo, aquí va a la región, esto es Colombia, esto es Colombia, esto es Colombia, esto es Colombia. Largo con el peso de la costa encima porque los eliminaron, todavía como representante costeño pues nos saca la cara por la costa allá con los que se fueron. ¿Una tiene ahí? No. Vamos, hijo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Coste Paisa! ¡Coste Paisa! ¡Coste Paisa! Cuando llegué a un coste paiseo me sentí, uy, ya me metí en el equipo, ya el equipo sabe que soy de ellos. ¡Coste Paisa! ¡Coste Paisa! ¡Coste Paisa! ¡Coste Paisa! Sobrevivientes, ustedes ganan este desafío de salvación. ¡Sí! Guerrero mereció otro guerrero, eso lo he dicho y lo he sostenido. Ya lo está haciendo así, tío. Ellos saben que es lo que hay. Ay, ¿cuál es la única embarrada? Que hay una batalla final, entonces tienen que elegir muy bien a quién van a poner a competir conmigo en esa batalla. Pues puede ser otro el que mande yo para Medellín. Esto significa dos desafíos. Recibamos con un fuerte aplauso a Klein, Posteño, Arlex, Tachaco y a Farid Paisa Man, los flamantes repitentes del desafío. Repitentes, esperemos que se terminen de saludar ahí. Bueno, es un placer tenerlos esta noche aquí, en este momento tan importante. Bueno, cuando ustedes recién llegaron al desafío, fue Juan Ignacio quien les dio la bienvenida y les presentó a sus compañeros de equipo en el juego. Y por eso queremos que sea el mismo Juan Ignacio quien los salude esta noche. Juan Ignacio, ahí los tienes. Guerreros, bienvenidos, buenas noches. Y comienzo con Klein. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Klein, la pregunta obligada. ¿Mejoraste o no tu imagen ante los colombianos con esta nueva oportunidad? Pues digamos que en parte sí. Pues nos fui el primero este año. Una ventaja. Y pues sí, creo que me esforcé full en mi desempeño. Y pues dificultad en que hay en el equipo paisa en una sola región. Pues obvio. Bien. Bueno, también hay comentarios sobre la participación de los repitentes en esta lucha a través de nuestro foro de CaracolTV barra diagonal desafío punto com. Aunque los repitentes llegaron como extranjeros a cada uno de sus equipos, fueron bien recibidos, se acoplaron rápido y aportaron mucho. En la vida todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y creo que los tres la aprovecharon lo mejor que pudieron. Esto lo escribe Janet. Un saludo para ella. Arlex, algunas preguntas para ti también. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Arlex, ¿cómo crees que aprovechaste esta oportunidad que te dio nuevamente de participar en el desafío? No, pues en esta oportunidad me siento tranquilo, me siento feliz porque yo no venía a ganarme el desafío, yo venía a crear una imagen para los niños de acá, de nuestro país y mis hijos. Y creo que la dejé en alto y lo hice como un guerrero íntegro y lo hice bien, entonces me siento tranquilo, me siento feliz. ¿Queda satisfecho entonces? Sí, señor. Muy bien. Bueno, Paisamán, buenas noches, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias, gracias, la buena. ¿Y en la buena imagen o en la mala, cómo quedamos? No, yo creo que en la buena, en el primero no puedo mostrar casi de mis capacidades, en este sí puedo mostrar y yo creo que azaeré o no. Bueno, los internautas también quieren hacerte algunas preguntas, vamos a ver qué escriben ellos. Esto a través de la página de internet, donde todos los televidentes del desafío están participando en este foro para hacer algunas preguntas y comentarios, precisamente sobre los repitentes. Paisamán, Rodolfo de Florencia dice, generaste dudas con tus risas en el momento de bajar la bandera de los retadores. ¿Quieres aclarar o explicarle algo a Colombia al respecto? Otra vez, ya muchas veces lo he dicho, fue mucho nervios, porque cuando llegó la noticia de que la prueba de capitanes por bandera, ellos depositaron toda la confianza en mí, a ojos cerrados. Y yo de una, yo fascinado, ya adicto a esto, ya. Y bajar la bandera, después de tantos triunfos, tantas victorias, dio muy duro. Y no, vuelvo y les digo, no, fueron nervios, fueron nervios, yo era retador. Si no, pregúntenle al loco si yo no iba a tumbarle la cabeza. Bien, luego se lo preguntaremos al loco, pero te creemos que haya sido una risa de nervios. Sí, fue verdad, es verdad. En fin, espero repitentes que esa imagen positiva, así haya quedado en los televidentes que siguen en el desafío y hayan sabido aprovechar esta oportunidad. Mauricio y Jader llegaron a República Dominicana con el mismo ánimo con el que vinieron estos guerreros. Pero solamente ustedes dos lograron llegar aquí a la final y por eso están aquí hoy, muy cerca del gran premio de los 300 millones de pesos. Bueno, Jader, ¿qué tanto crees que hayan influido las oraciones de tu mamá para mantenerte a salvo y para haberte traído hasta aquí? Pues creo que no solamente las oraciones de mi mamá influyeron mucho, sino que las oraciones de todos esos colombianos, de todos esos afrocolombianos, esas regiones que a lo mejor están muy olvidadas, Tumaco, Nariño, Chocó, El Valle, Buenaventura, muchas de esas regiones rezaron mucho para que este negrito o alguno de nosotros llegara hasta este punto. Entonces creo que todas esas oraciones hicieron su fruto. Mauricio, ¿qué papel jugaron tus hijos en tu ánimo durante tu estadía en el desafío? No, Margarita, pues un papel muy, muy importante, porque mis hijos siempre han sido esa luz, es algo que me invita a luchar y luchar para salir adelante, para darle lo mejor a ellos de pronto lo que algún día yo no lo tuve. Entonces es por ellos más que todo que yo no me importa rasparme en la arena, golpearme, lo que sea, por conseguir mis metas. Y tú en el helicóptero me hiciste una promesa y era el de no contarles nada, hasta el final, ¿sí la pudiste cumplir? Pues sí, fue muy difícil, claro, muy difícil, pero bueno, de todas maneras yo prefiero callar y que ellos miren el programa. Yo sabía que ellos sabían las capacidades de mí y creían que yo había llegado muy lejos. Bien, aunque ustedes dos demostraron ser aguerridos y valientes competidores en esta lucha de regiones, yo estoy segura de que todos dieron lo máximo en las pruebas, pruebas que les costaron en muchas ocasiones sudor y lágrimas. Y yo quiero recordar algunos de esos momentos. Si crucificaron a Cristo por ayudar a los necesitados, que me crucifiquen a mí también. ¡Tengo muy joven! ¡No puedo! Sería capaz de dar la vida por cualquiera de mis compañeros. ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están malpados, pero están machacando! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Atrásate con las manos, Tata! ¡Atrásate con las manos, Tata! Aquí, hola Margarita. ¿Cuál fue la competencia más difícil que afrontaste? Indiscutiblemente la que acabamos de ver. Uy, yo la veí tan fácil, pero no, me di muy duro contra esa pared de madera. Increíble. Me dolió mucho, me dolió mucho el ni siquiera haber podido pasar una vez y no llevar el triunfo a mis compañeritas. Y a mi compañerito Jair, cuando estábamos los cuatro. Oscar, en uno de los desafíos individuales, Tatiana y Daisy te ayudaron a ganar, parece. ¿Qué opinión crees que tienen los colombianos de ese comportamiento? Margarita, en el momento en que las dos niñas me ayudan a ganar, creo que en ningún momento fue una hipócrita. Y lo primero que dije fue que ellas habían sido las de la idea y que me parecía que las mujeres no sean más inteligentes que los hombres. Y creo que eso no se lo mentía a nadie. Ese fue. Bueno, pero yo creo que no todo fue tan complicado, porque creo que tuvieron espacio también para gozarse esta experiencia. Hasta tiempo tuvieron para componer canciones. Así que vamos a recordar esas canciones que tanta alegría le aportaron a esta contienda. ¡Gracias!